Hola, soy Chusita, y el otro día estaba yo siendo bella, guapa y hermosa mientras veía la tele cuando de repente recibí un mensaje de Toast Carapollon a través de Diesel o de Facundo en el que, obviamente, me declaraba su inmenso amor por ti. ¿Pero qué es esto? Así que yo y mi cerebro nos hemos puesto a pensar en la cantidad de veces que no decimos cosas por miedo cuando deberíamos ser valientes y decirlas. Así que, estas son 20 cosas que no te atreves a decirle a la persona que te gusta. Sé dónde vives. Eres un anja al caño del cielo para hacer más felices mis días. ¿Sabes que los cloros no existen y que soy yo roncando todas las noches? Es inquietante. Soy youtuber. Ya está, ya lo he dicho. Acabo de salvar a la familia de morir en un incendio. ¿Y a qué hora sales a poner pan? Tienes algo entre los dientes. Me muero por besarte. Solo quiero tu ADN para mis hijos. Tengo una amiga que tiene una amiga que dice que eres muy guapo. Yo me llamo Chus. ¿Sabes qué? Te huele el aliento, pero me da igual. Te quiero. Tú, yo, mi casa sola. Piensa. Te observo constantemente. Me haces tener mariposas en el estómago. ¿En tu casa o en la mía? Bueno, ya, no, ya. Fija, que estoy aquí leyendo en mitad del parque. Coño, que se me va la luz. Me gustas. Así que hay que atreverse y decir todas esas cosas. Y si no os atreveis a decirlo a la cara, los colegas de Facundo han sacado una aplicación en la que aparte de mandar tus mensajitos podrás conseguir un mogollón de premios. Yo ya he mandado un par de mensajitos por ahí a ver si me cae algo, oye. Yo ya aquí me despido deseando que seáis muy felices y recordando que nosotros pues nos vemos aquí. Chao, chao.